Saludos amigos queridos y la buena noticia de hoy es que Rappi Pina está libre, se encuentra en casa con su familia, así lo ha confirmado a través de Instagram. Y el productor musical da este comunicado, aún estoy bajo custodia federal del POC y no me permiten presentarme en redes sociales. Y por ese motivo no ha subido fotos recientes, solo estas que se tomaron hace tiempo. También escribió, todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo tres días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso. Pero que cuando cumpla su sentencia hará su primer like y dará muchos consejos a la juventud que va creciendo para entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida. Natina Tacha nos compartió una foto de su hija Vida Isabele, que fue su reacción cuando vio a su papá llegar a casa. Somos en serio, si te ha gustado el video dale like y te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y así estar atento a todas las noticias que tu famoso favorito nos informa. Gracias. 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 Gracias.